La urna y su contenido, mi madre, no pesan más que un recién nacido. Aún está caliente cuando me la entregan. El encargado del crematorio me ofrece, además, una caja de cartón vacía que acepto. Salgo a la calle abrazado al paquete. Una caja atada por un lustroso listón negro. Parece un regalo. Camino hasta la boca del subterráneo y allí me detengo. Elijo a un transeúnte al azar y le entrego el presente. Gracias, me dice el desconocido. Está tibio. El extraño se funde con la multitud. Ella, mi madre u otra, baila afuera de una casa móvil detenida junto a una carretera que cruza el desierto. Baila, sonríe ensimismada, comienza a girar. Se escucha un piano en la distancia, un preludio romántico y triste en mi menor, las notas diluidas por el viento. Ella baila alegre, casi en éxtasis, poseída por un ritmo distinto al largo del piano, animada por una música, otra canción, ausente en el sueño. Una secuencia filmada en Super 8. Ella es la reina del baile y la casa móvil una gota de mercurio entre la aridez opaca de la arena. Nunca he estado en el desierto, dice ella. Las únicas dunas que conozco son las de la playa muerta de Puerto Trinidad. Hola, mi nombre es David Miklos, soy escritor y editor, director de la revista Istor, de la División de Historia del CIDE. Lo que les leí son un par de fragmentos de residuos, uno de mis libros más recientes, que es la reescritura de mis tres primeras novelas, La piel muerta, La gente extraña y La hermana falsa. Aprovecho esta oportunidad para mandar un gran saludo a la dichosa palabra en sus 20 años. Un abrazo para Laura, Germán, Eduardo y Pablo. Muchas gracias.